¡San, san, san, san! ¿Qué haremos hoy, señora? Una rica... Ahí le está saliendo el humito... ¡El vapor! ¡Está caliente! Una rica crema de arveja. ¿Cómo la preparo yo en mi casa? Porque si le digo cómo la preparaba acá en el sur, después va a salir alguien diciendo yo no la preparo así. ¡Mentira! ¡Mmm! Un sabor ahumado. ¡Qué cosa más rica, oye! Así que aquí les dejo la receta para que la hagan en su casita. O quizás ustedes también la hacen así de la misma forma. ¡Mmm! 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 ¡Ya! La cocina loca con su crema de arveja. ¿La arveja loca? ¡Ja! 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 Hoy vamos a preparar, señora, una exquisita comida de arveja. Así como la preparamos acá en el sur. O como la preparo yo en mi casa, lo voy a decir al tiro porque después se enojan, poches. Desde aquí yo no la preparo, ¡ayas! Cebolla, morrón, zanahoria. ¡Ah! Voy a echar a la ollita. ¡Ah! La ollita, la ollita. Salsita. ¿Qué? Vamos a revolver un poco, poches. ¡Ay! ¡Qué lindo! Salsita. Póngale sal a la cosa. Póngale sal. Oiga, que yo me había olvidado. O sea, decienda, pobuta. ¿Cómo se prepara en el sur? Me fue, ¿cómo se prepara en mi casa o qué? Nos falta la que se enoja después, pochita. ¡Ah, no! Que así no se prepara acá. Que la guasteta de este... Yo lo preparo, me pinta a mí y lo muestro a ustedes. ¡Ah, te hace mejor el discurso, po! ¡Ja, ja, ja! Ya. ¡Ja, ja, ja! Ajo, me falta ajo. Ahí está el ajo, po. La pasta de ajo esa que hicimos hace unos días atrás, mira, eh. Y ahí está. ¿Cuánto hay, mamen? Mira cómo está esa pasta. Para freír la olla. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner ají. ¿De quién es esta ají? Esta es una pasta de ají también. ¿Y de quién es? Esta es de manos creadoras. Así la pueden encontrar en redes sociales porque ellos me regalaron ají producto natural. Manos creadoras. Ya. Le vamos a poner también aquí a la ollita. Ya. Y aquí están las arvejas, miren. Estas son legumbres, pues, arvejas partidas. No, me va a preguntar, después, las arvejas, no sé, por... Ay, ya ahí se las he hecho todavía. Ahí es el aquí nomás, señora. Ahora, ¿qué hice yo? Dejé las arvejas remojando toda la noche en agua fría, en alta agua fría. Y ahora, antes de hacer esto, yo las eché aquí al colador, las enjuaguí, le boté toda esa agua, las enjuaguí y las la bebé bien la más. Ya sé lo que me va a preguntar, señor. Me va a decir que por qué se le bote el agua y por qué se enjuaga. Le voy a decir yo que no tengo idea. No tengo idea, señor. Seguramente a alguien se le ocurrió en algún momento, a alguna vieja estaba en la cocina, y dijo, ¿qué no lavo esta huella? La lavo y se le ocurrió que todos tenían que lavarla y nosotros seguimos lavando las arvejas. Y la seguimos lavando, la seguimos lavando y ahí está la guapa. Alguna que se le ocurrió nomás. Se le ha sido. Y nosotros seguimos lavando, pues, y ya. Bueno, que ninguna de las dos no sabe por qué se la se lava nomás. O si usted sabe, escríbelo ahí en los comentarios. Seguro yo me voy a olvidar después porque volver a preguntar y decir que no tengo idea, pero igual lo puede estar escrito, jajaja. Por si alguien quiere saber, tipo. Ya. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Le voy a poner agua y la voy a dejar hirviendo hasta que ya esté más blandita. Obvio. Ahí le puse agüita, pues, eh. Le había puesto agua fría, pero ahora ya ha avanzado. Ya está por hervir. Y puse a calentar más agua caliente que no tenía. Entonces ahora cuando hirva, le he hecho más agua caliente y así avanza más rápido. Ay, el olor que hay aquí. Ustedes no se lo imaginan, chicas. Bueno, bueno, bueno. Ya está hirviéndose como 20 minutos la olla y se notan las arvejas, miren. Están blanditas ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo le voy a poner papas picadas en cuadritos. Papas picadas en cuadritos. ¿Cuántas papas, señora? Como usted quiera, porque esto si usted lo quiere más espeso, le pone más. Si usted no lo quiere tan espeso, le pone menos y a gusto consumidor. ¿Y qué le voy a poner? Arroz. Tengo arroz, también le voy a poner ahí. Un poquito de arroz. ¿Cuánto arroz? No sé, ahí voy a ver, po. Le echenle nomás. Como le digo, eso se va a gustar al consumidor, po. Quizás a usted le gusta más líquido, más espeso. Eso va a depender de usted, nomás, po. Yo no tengo idea, yo le mando un puñado, no más y listo para dentro. Y listo. Y ahora, que sigue hirviendo ahí. ¿Qué sigue hirviendo? ¿Qué sigue hirviendo? Para que se cose las papitas y el arroz. ¿Qué tal? Ya están cocidas las papas, miren. Está cocido el arroz, está todo cocido. Así que ahora yo la voy a apagar. Y la voy a dejar reposando, yo creo que unos 10 minutos ahí. Que repose nomás, que agarre los sabores. Ahí, que quede reposando. Ahora, mientras la comida reposa, yo voy a picar esta longaniza para echársela a la comida. ¿Por qué solamente una longaniza? Porque no me da ni a ti, a decir, tampoco le va a poner a la comida que caga que la vieja. No es por eso. Lo que pasa es que estas longanizas son longanizas ahumadas. Entonces, el sabor es muy rico y todo. Pero si le pongo mucho, va a quedar solamente con ese sabor y se va a perder todo el sabor a la arveja y todo lo demás. Por eso, una sola. Ya, a picarla. Ahí está la longaniza picada y ahora yo la voy a poner donde en un sartén aquí. Con aceite, a freír esa longaniza. Que suave y que todo hace el sabor a un mago que tiene esta longa. Rico, rico, señora. Muy bueno. Ya, que se fría, ¿no? Mira cómo va esta cosa, pa' linda. Oye, le voy a poner esta cosa roja. ¿Cómo que se llama esta cosa? ¿Cómo? ¿Cómo que? Pimentón. Ay, ¿qué se llama? Dale color, po. Le voy a poner esto, orégano. Oh, orégano, orégano. ¿Eh? ¿Ve? Ahí. Ay, esta cosa está quedando magnífica, señora magnífica. ¿Se imagina usted? Ah, ya. Y mientras eso se termina de hacer ahí, vamos a pasar acá. Y esto que vamos a hacer, lo vamos a moler para poder hacer una crema de arveja. Si usted no tiene esta, que yo me compré ahora último. Yo esperaba así, que esté tibiecita y lo ponía en la licuadora. Lo iba echando a la licuadora y lo moría. Pero ahora, como me compré esto, para que se me haga la vida más fácil. ¡Ja! Vamos a moler con eso y vamos a hacer la crema. ¿Qué le parece? Ya, está lista. Miren, cómo quedó la cremita de arveja. Y ahora, ¿qué hacemos con esta longanita que freímos? Esto se lo echamos ahí, señora. Esto se lo echamos ahí. Va a quedar con un sabor ahumado a esto que usted no se imagina. ¿Usted no se imagina lo bueno de esto, señora? ¿No tiene idea? ¡Ja, ja! Bueno, quizás sí, usted también lo ha hecho en su casa. No sé. Digo yo, puede ser. Y ahora sí que ya estamos listos para almorzar y servir este plato. ¡Ay, señora! Pero esto queda magnífico. Ya. Voy a echarlo en mi plato, mi cremita de arveja y a comer. En resumen, señora, yo creo que así como vamos, no vamos a lograr el verano sin ponchera. Básico, porque ya, no, así ya no lo vamos a lograr, señora. Pero lo importante de todo es que la comida es que es muy buena. Así que coma crema de arveja, todo lo que quiera, el marido total, ahí veremos, pues. Nos ponemos unas cosas largas y anchas nomás para el verano y listo y terminó la cuestión, pues. Ya. Esto no va a ser ahí. Ojalá que les guste la crema de arveja. Que la preparen y ahí me dejan los comentarios. O sea, usted quizás la hace de otra forma y también me cuenta. Me cuenta en los comentarios y me dice, ay, yo le hago esto, le agrego lo otro. Porque una también puede ir probando cosas nuevas. Ya. Adiós y que les haya encargado la crema de arveja.